Más de 300 chicos comen diariamente en esta escuela. Es una escuela de jornada completa. Son escuelas que los chicos entran a las 8 de la mañana, desayunan, almorzan al mediodía, merienda, y luego a las 4 de la tarde se retiran. O sea, están todo el día en la escuela. Por lo tanto, el almuerzo es fundamental e indispensable. Esta cocina, así como la ven, que está tan linda, se refaccionó a cero. Permite tener las condiciones para la preparación de los alimentos, para el cuidado, para la conservación. Facilita muchísimo el trabajo para los compañeros auxiliares. Nos brinda la posibilidad de poder atender a los chicos de otra manera y en un ámbito de mayor sanidad.